En un paro nacional que va a continuar de no haber una propuesta del Gobierno Nacional realmente a la altura de la gravedad de la situación en que han colocado las condiciones de trabajo de los docentes universitarios y el funcionamiento mismo de las universidades por licuación presupuestaria. En esa jornada, ese plan de lucha se continúa, decíamos, la semana próxima con 48 horas más de paro si es que no hay una reversión de estas condiciones fatales en que está poniendo el derecho a la educación de nivel superior también el Gobierno Nacional. Lo que está pasando la docencia en la provincia de Santa Fe, de los distintos niveles, se corresponde también con una situación de prescindencia o desprecio de ese derecho de cada niña, cada niño, de cada joven en la Argentina y cada ciudadano argentino a una educación pública universal y de calidad. La situación de la docencia universitaria también se ve afectada por esta eliminación absolutamente ilegal del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del FONIT. Las escuelas universitarias de los distintos niveles han padecido esta quita de rubro salarial y respecto de aumentos frente a la inflación, el Gobierno ha ofrecido solo un 12% por todos los meses de 2024, cuando llevamos una inflación en el periodo del 60%, en ese sentido el retroceso y la pérdida de salarios que así se quiere generar es absolutamente rechazada por todas las federaciones de docentes universitarios y el conjunto de universidades del país a través de sus autoridades, no solo solamente somos los representantes sindicales, sino el conjunto de las universidades argentinas están diciendo que con los recursos asignados solo hay posibilidad de funcionamiento por este mes y en mayo la incertidumbre es completa. El rector de la UNL la semana pasada debió convocar a una reunión a todos los estamentos debido a esta situación en la cual no se puede gestionar, no se puede tener previsión sobre las distintas áreas de extensión, investigación y educación y el servicio educativo para las universidades y en este sentido los docentes universitarios como la docencia de los niveles educativos provinciales a la cual representa ANSAFE, estamos en un firme compromiso de uno de los mejores logros de la Argentina que lo destaca a nivel regional, que es la política y la garantía de un derecho a la educación de calidad para cada argentino y argentino.